No debes comprender cosas que solo ayer te funcionan sin excepciones No debes que es más ese niño, pues el niño no existe más No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más ese niño, pues el niño no existe más No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tus palabras, pues ya nada te conquistar No debes que es más tu olvides